Alejandro Brito, un gusto saludarte, bueno, Boxstar, yo ya aquí en Vestido de México. Sí, así es, afortunadamente tenemos el gusto de, ya como empresa, como Boxstar, hacer nuestra primera función aquí en la Ciudad de México, no habíamos tocado hace aquí en la Ciudad de México, y de la mano de Malchum para presentar una gran función con el broncolar, y la verdad estamos muy contentos, y no nada más por venir aquí, sino por todo el desarrollo que tiene la empresa a lo largo de casi dos años. La empresa que representas desde que se inició, se ha caracterizado por hacer alianzas, y hoy tiene una alianza muy importante, ¿esta alianza con Boxstar, con Malchum, te mantendrá, qué viene? No, tenemos una alianza muy importante con Malchum, también es así que tenemos a Bronco que va con ellos, tenemos a Tashiro Firo que va con ellos, entonces hemos hecho alianzas con Malchum, hemos hecho alianzas con BBC, estamos haciendo una alianza ahora con Tocorán, con los prospectos que tenemos, entonces las funciones han sido un gran semillero para nosotros, consolidando algunos como Bronco, como Tashiro, pero aparte sacando nuevos talentos como Alberto Moga, como Héctor Escobar, de Culiacán, en fin, muchos peleadores que estamos trayendo y que lo estamos llevando ya, como Chubar Núñez, de Mochis, que nos vamos a llevar ya después para las partículas más importantes en Estados Unidos. Oye, y siguiendo con estos peleadores estelares que tienes, el vaquero Navarrete, cuando regresa, tiene una opción de ir por el título Super Pluma, ¿qué va a pasar? Está la opción, de hecho, queda vacante el título Super Pluma, el vaquero me dice que quisiera aspirar a disfrutar ese título, y para tal efecto vamos a la convención, nos vamos el vaquero y el martes próximo a la convención, para arreglar ahí, tanto con la gente de Top Frank, como con la gente de Don Ray, que es lo que es, pero si hay una posibilidad realmente que puedas subir para 130, es bastante difícil. ¿El rival sería? No lo sabemos, están en el número uno, es el Chichal, un británico, y en los siguientes, Oscar Valdez. ¿Posibilidades de que esa pelea se pueda hacer en México? No lo creo, por el tema de que Top Frank regularmente no hace funciones aquí en México, en el momento sería una posibilidad de Top Frank, tendría que ser, y la verdad es que por la calidad de peleadores que van a hacer, hacer una pelea de título en el mundo de ese nivel en México es muy cara, lo reconozco, entonces no creo, sinceramente, que va a ser en México, tendría que ser en Estados Unidos, o si es Sarsha, tendría que ser en México. ¿Y el Mauricio, el Bronco Lara, y ganando esta pelea, pues ya tiene un panorama muy definido, iría por el título mundial, o qué viene? Pues mira, desafortunadamente, cosas han ocurrido alrededor de la carrera de Bronco, teníamos en su momento la tercera, con la cuarta, lo obligan a la FIBA a pelear por el mandatorio, con la alianza que tenemos con Mario, hacemos el pacto para poder pelear con Lee Wood, se lesiona Lee Wood, entonces, bueno, tenemos la opción de o esperarnos, el retar a después el ganador de Rebuner con Santa Cruz, o hacemos una pelea de México, hacemos esta pelea de México, pero ya está listo para cualquiera, el Bronco está listo para pelear, ya sea por los tiempos, nos dan perfectamente los tiempos para esperar al ganador de Rebuner con Santa Cruz, o en su defecto al ganador de Warren, que va a ponerle nada, ¿qué sería mejor? ¿Leo Santa Cruz, una guerra de mexicanos? Digo, económicamente, pues sería yo creo que la mejor de las opciones para Bronco Lara, pero si tú le preguntas a él, y trae aquí grabado en la mente y en la frente o el nombre de George Warren, evidentemente digo que a él le gustaría más ponerle a George Warren, pero por cualquiera de los títulos que sea, estoy dispuesto. ¿Qué viene para Boxstar después de esta función? Pues mira, la próxima semana tenemos una función en Tijuana, haremos una función en noviembre con Omar Chávez, se presenta por primera vez con nosotros en Los Cabos, y cerraremos en diciembre, estamos viendo donde lo vamos a hacer, afortunadamente fue un año muy bueno para nosotros, nos mantuvimos y nos posicionamos, yo creo como la empresa que está dando más oportunidades, a través de nosotros el Pergía González perió el título del mundo, el Héctor Flores perió por el título del mundo, no se ganaron, pero las oportunidades ahí están, yo siempre he dicho una cosa, nosotros ganamos las oportunidades, los peleados ganan las peleas, pero cuando se da esa sinergia y los resultados son positivos, pues tendremos campeones del mundo, ya tenemos al primero y en este año coronamos a nuestro primer campeón, a las ejítas vallerares, estamos cerrando una posible pelea en Japón para él, entonces yo creo que fue un año de consolidación para nosotros como empresa, y para muchos peleadores también el proyecto que tenemos con ellos es muy interesante, me gustaría que no pierdan de vista este muchacho Alberto Mora, es una joya, porque todo el mundo habla muy bien de él, tiene cinco peleas, le aparecen tres, pero tiene cinco peleas nada más, era el número uno de la selección olímpica que iba a ir a Tokio, por asuntos administrativos ya no fue, pero bueno, es un gran peleador y así como él tenemos a varios, entonces a veces no nos damos ya bastos con las funciones que tenemos, porque tenemos a tantos peleadores, pero bueno, para eso vamos ahora a las convenciones, nos vamos por primera, por primero a la comisión de la OMB, para posicionar a los muchachos, y el año que entra tratar de darles la oportunidad a los más que se encuentran. Alejandro, ¿algo que quieres agregar para Voxstar en un caso de informe? Pues nada más un saludo para todos tus aficionados que tienes aquí en nuestra plataforma, agradecerles como siempre que estén pendientes de las funciones que hacemos, y decirle nada más a la gente y a los peleadores que Voxstar se está convirtiendo en una nueva plataforma importante de desarrollo, y que estamos aquí para darle la oportunidad a la gente, que Voxstar se está convirtiendo en una nueva plataforma importante de desarrollo, y que estamos aquí para darle la oportunidad a la gente, tenemos prácticamente dos funciones por mes, y las oportunidades, y nosotros ahí están, las peleas de título en el mundo que hemos conseguido, hemos conseguido peleadores, el Pitbull, el Pro Colara, el Tachillo Fierro, en fin, aquí están las oportunidades, es una buena plataforma para la gente, para que puedan despegar y puedan desarrollarse. Oye Alex, una nueva empresa, muy poco tiempo de vida, pero ya muy posicionada en el boxeo mexicano, ¿cuántos peleadores tienen ya en su plataforma? ¿Y cómo ves el futuro de ustedes? Bueno, el futuro lo veo muy promisorio, la verdad, afortunadamente tenemos peleadores muy, muy, muy buenos, tenemos muy consolidados, prospectos bastante interesantes, y cada vez nos vamos a ir dando más, ¿no? Hace poquito hicimos una función en Culiacán, y de ahí surgió un prospecto muy interesante, que se llama Héctor Escobar, entonces ya lo traemos, hay pláticas ya con él para poderlo llevar a Estados Unidos, al Sugar Núñez lo tenía, estaba un poquito ahí medio olvidado, lo recuperamos nosotros, si en dos peleas lo ponemos ya en una plataforma, una posibilidad de respetar ahí un título del mundo. No, la verdad, la verdad, estamos muy contentos por el trabajo que, de tantos años de experiencia, y afortunadamente tenemos aquí la libertad de poder desarrollarlos, y poder decidir para poder hacer las alianzas con empresas, empresas locales, y con promotores de los estados para poder llegar a cabo este año. Oye, finalmente el boxeo mexicano femenil se está renovando, hay nuevas caras, ¿a quiénes piensan proyectar ustedes dentro de esta nueva baraja femenil? Pues mira, eso es un tema, en efecto, casi no presentamos la opción femenil nosotros, pero porque estamos, nosotros queremos llegar a presentar la opción femenil, cuando ya tengamos las peleadoras consolidadas, ya para poder presentar dos, tres peleas, y vamos a disputar tibios los de mundo. O sea, no nada más es, vamos a empezar con el desarrollo, de ahí, según nos hemos metido, pues no las hemos transmitido, la gente no las oye, pero nos hemos ido llevando, entonces ahora vamos a empezar a hacerlos a partir del año que entra, es un tema que vamos a consolidar para el 23. Pues Alejandro, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa, y mucho éxito. Muchísimas gracias, un saludo a todos, gracias. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido, y para recordarles, que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa, no olviden suscribirse aquí, les mando muchísimos besos, y buena vibra. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.